Música Yo trabajo con mucha determinación Desde un inicio Desde que nace la imagen en mi mente Y la voy trabajando en mi mente Hasta que concluyo Siempre voy detrás de ello Y no hay descansa ¿Cómo te educaste Para tu formación artística? Varios años estuve Viviendo fuera de México Y digamos que Las primeras piezas Que hice Los primeros cuadros Fue en la ciudad de Liverpool Hace unos 10 años Primero estaba viviendo en Londres Y de Londres me trasladé A Liverpool Entonces yo empecé a vivir ahí Empecé a pintar Pero ya en mis ratos libres Porque yo tenía que sufragar Mis gastos Tenía otros trabajos Y entonces yo fue Cuando entré en contacto Con un artista cubano Que radica aquí en Guadalajara Que se llama José Forz Y entonces yo le mandaba Cartas con dibujos O a veces le hablaba Hasta que un día me dijo ¿Sabes qué? Ya, o sea Pues vente Regrésate a México Y aquí ya te vienes a trabajar Al taller Y entonces te pusiste A trabajar ahí En el taller de José Forz Y yo más que nada Quería influenciarme Él en el sentido Del dibujo Gracias por ver el video Y otro de los artistas Que yo admiraba Se llama Carlos Vargas Es un artista de aquí De Guadalajara Entonces curiosamente O sea Después de varios años De estar ahí con José Forz De repente un día Llego al taller Y vi un señor Que estaba ahí Yo entendí Que estaba dando clases Entonces ya le pregunté Este Que quién era Y pues ya me dijo Que era Carlos Vargas Entonces dije No, pues esto está perfecto Entonces empecé A tomar clases Ahí con él Duré Diría yo Que Pues como seis O siete meses Pero Duve un avance Muy rápido Porque En ese tiempo Yo comencé A tener problemas Con la voz Entonces yo no me podía Comunicar fácilmente Entonces lo que hice Fue aislarme Entonces Y empecé a dedicarle Muchísimas horas A la pintura A veces hasta doce Y encerrarme A la pintura Y encerrarme 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 ¿Y en ese momento te diste cuenta además de este asunto de qué decir en la pintura? Porque no nada más es saber pintar, hay que tener que decir algo. Yo duré varios años enfocado bastante en la técnica y bueno, también la técnica va tomando diferentes caminos dependiendo de tu personalidad y como tú dices, de lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces en un inicio de repente tiene uno como la inquietud de como decir yo me siento de esta manera, me pasan estas cosas, ¿no? A través de tus piezas, son como demasiado personales en ese sentido. Siendo que no es tan buena hacerlas tan personales de repente, ¿sí? O sea, debe haber como un equilibrio en eso. Creo que es la manera de crear un puente entre el espectador y esa, ¿no? Digamos, la atmósfera en la que se encuentran los personajes es el silencio. O sea, para mí el silencio, así, o de unos años para acá, cuando comencé con esos problemas que te comentaba de la voz, comencé a escuchar más, no tanto hablar. Sino escuchar el entorno. Exacto. Entonces de repente comencé a contemplar más o a vivir más en horas de silencio. Y eso creo que se fue manifestando en mis obras. También por eso los personajes están dormidos. Gracias. 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 ¿Qué sientes que te puede dar más el arte? ¿Qué estás buscando tú del arte? En un inicio tiene uno ciertas expectativas, ¿no? De lo que piensa lograr, de no solo a nivel técnico, tus metas, todas estas cosas, pero todo eso con el tiempo va diluyéndose y te vas quedando con lo fundamental, ¿no? Y a la vez te vas descubriendo a ti mismo. O sea, esa es una de las cosas más importantes que te aporta la pintura. O sea, el descubrirte a ti mismo, ¿no? Finalmente no tienes nada más que te tienes a ti mismo y ese espejo, ese espejo que es tu obra, ¿no? Entonces vives en una vulnerabilidad, digamos, interminable, ¿no? Bueno, el arte exige de autenticidad, ¿no? Exige de verdad. No puedes engañar al arte. De hecho, creo que precisamente la obra, en un sentido del proceso, manifiesta mucho de la personalidad de quien lo da. No solo en cuanto al tema, ¿sí? No solo en cuanto al discurso, sino digamos ya a nivel matérico, a nivel de proceso, la manera en que es trabajada la obra habla mucho precisamente de cada quien. Cuando hablamos de que participaras, en la poesía vista por el arte, tú elegiste el poema de Jorge Cuesta, El canto a un dios mineral. Esta es la obra que realizaste, que me gustaría que hablábamos de la pieza y cómo fue el proceso de decidirte por ese poema y crear tu propia metáfora visual. Yo tenía más o menos la idea a nivel emocional, lo que quería que me proyectara la pieza. Entonces, yo cuando fui descubriendo este poema, de inmediato me conecté con lo que le estaba diciendo el autor, ¿no? Pues habla de una persona inerte, ¿no? Y de alguna manera el poeta estaba reflejando parte de su propia obscuridad. Entonces, fue como un espejo. Entonces, no sé, me sentí como muy identificado con lo que había escrito. La mirada a los aires se transporta, pero es también vuelta hacia adentro, absorta. El ser a quien rechaza y en vano, tras la onda tornadiza, confronta la visión que se desliza con la visión que traza. Y abatido se esconde, se concentra, en sus recónditas cavernas entra y ya libre en los muros de la sombra interior de que es el dueño, suelta al nocturno paladar el sueño, sus sabores oscuros. Cuevas innúmeras y endurecidas, vastos depósitos de breves vidas, guardan impenetrable la materia sin luz y sin sonido que aún no recoge el alma en su sentido ni supone que hable. ¡Qué ruidos, qué rumores apagados allí activan, sepultos y estrechados! El hervor en el seno convulso y sofocado por un mudo y graba al rostro su rencor sañudo y al lenguaje sereno. La vibración en la obra habla de la vida, lo que vibra tiene vida, ¿no? Y de alguna manera yo hacía como la analogía con los átomos, las moléculas, todo este mundo, todo este universo microscópico que está en movimiento. Entonces, de alguna manera, eso es lo que yo trato de reflejar en las pincelas, en algunas partes de mis piezas. Pues es una interpretación verdaderamente inesperada del poema. Muchas gracias, Mario. Gracias por haber participado en este proyecto y por esta obra inspirada en el canto a un dios mineral de Jorge Cuesta. Gracias, gracias por la invitación. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Gracias, Mario. Gracias, Mario.